Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Bailando el carnaval Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Bailando el carnaval El aire y las olas no lo dejan remar El aire y las olas no lo dejan bailar El aire y las olas no lo dejan remar El aire y las olas no lo dejan bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!